Con las radios escolares ¿Puedo contestar algunas preguntas que mis compañeros han preparado para usted? Con mucho gusto Siento que sea en español y no en inglés Que es el idioma que ustedes dominan Ah, vale Bueno, buenos días don Francisco Es un placer estar aquí con nosotros Mi nombre es Paloma y mi pregunta es Si no se hubiera dedicado a lo que ha sido en día ¿De qué profesión le hubiera gustado trabajar? Buenos días Paloma Probablemente me habría gustado Dedicarme al cine Es una de las pasiones Junto con el periodismo En cualquier cosa Alguna vez he estado en algún rodaje Y a medida que me voy haciendo mayor Me gusta más el cine Y siempre sueño que el día que me jubile Intentaré meterme en ese mundo Siempre detrás de la pantalla Yo no soy José de Coronado Vale, gracias Buenos días don Francisco Mi nombre es Alejandro Y te voy a hacer la siguiente pregunta ¿Cree que la forma en la que se publicitan las Islas Canarias es la adecuada? Buenos días Alejandro Si tenemos en cuenta que Desde el punto de vista turístico me imagino que preguntes Que el año 2016 Que el año 2016 vinieron 15 millones de turistas Que es casi el doble que hace una década Algo se está haciendo bien Es decir, a veces cuando estamos aquí No valoramos exactamente lo que supone vivir en Canarias Cuando uno se va afuera Y se encuentra en fechas como hoy Que a las 3 y media 4 de la tarde se va el sol Que las temperaturas Están en el mejor de los casos En 5 o 6 grados por encima Y normalmente por debajo En esta fecha de los 0 grados Pues entonces Cuando se valora Lo que tiene Canarias Yo creo que Canarias Si tiene una buena imagen turística Hay cosas que mejorar Pero si creo que es un destino Muy conocido Porque además Ustedes son jóvenes Canarias Llevan 50 años Viviendo del turismo Y en esos 50 años Se ha conseguido Que el nombre de Canarias Esté en Europa Es un otro destino Más conocido Muchas gracias Don Francisco Nada Buenos días Don Francisco Mi nombre es Anabel Y cree que nos centramos demasiado En el turismo Y le damos menos importancia A otras actividades Económicas Buenos días Anabel Ese es un debate Que en Canarias Se plantea Cada cierto tiempo Es verdad que Dependemos muchísimo Del turismo La historia de Canarias Ha sido siempre La de depender Mucho de algo Si uno repasa Se dependió De la caña de azúcar Hasta que llegó Un azúcar Que era mucho más barato Se dependió De la plantación De vid Para hacer vino Hasta que surgió vino En otros mercados Se dependió Del plátano Hasta que llegó El plátano Latinoamericano O se dependió Del tomate Hasta que llegaron Los tomates Plantados En Marruecos Por ejemplo Mucho más barato Ahora llevamos 50 años Viviendo del turismo Deberíamos Buscar Otros negocios Pero también Canarias No tiene materia Prima Ni tiene capacidad Para tener Una actividad De industria Importante Yo lo que si creo Que hay que hacer Es que si vivimos Del turismo Todos los sectores Deben tenerlo En cuenta Y en el mundo Educativo Por ejemplo Es importante Que los alumnos Salgan Como es el caso De ustedes Con conocimientos De idiomas Pero no solo Con conocimientos Manejando idiomas Y que la La agricultura No se abandone Sino que cuando uno Vaya a los hoteles Se pueda encontrar Que aquello Que está comiendo Sea plantado Básicamente En Canarias Ahí si creo Que hay Que hay que mejorar Muchas gracias Nada Buenos días Don Francisco Soy Maite Y mi pregunta Es la siguiente ¿Cómo cree que ha cambiado El turismo Desde que usted Era pequeño? Bueno Bueno ya me está Llamando persona mayor Pero A partir de ahí ¿Cómo ha cambiado? Vamos a ver Decía antes Que Canarias Lleva 50 años Viviendo del turismo Los turistas Que venían En esos inicios Les costaba mucho Llegar aquí Estamos hablando De Sobre todo Un turismo Inicialmente Inglés Británico Que tardaba Tanto en llegar Que cuando llegaba Pasaban normalmente 15 días Eran las estancias No sé si les suena Porque ustedes son jóvenes Agatha Christie Famosa novelista Vino de vacaciones Vino por cierto A Tenerife Al puerto de la Cruz Allí Tenía poco sol Y entonces Alguien le dijo Vaya usted Vaya usted A la isla De Gran Canaria Y vino aquí Se estuvo Alojando en esta ciudad Se fue de excursión A Gaete Estábamos hablando De turistas Que la estancia Era mucho más larga 15 días Que empezaron Viniendo A esta ciudad Y que luego Descubrieron Que había un sitio Que era el sur Donde costaba mucho Llegar Con el paso del tiempo Las comunicaciones Aéreas Lo han facilitado Lo que ocurre Es que ahora Los turistas Vienen una semana 8, 9 días Como máximo Vienen menos tiempo Vienen muchos más Muchos más turistas Y cambios Bueno La sociedad canaria Ha cambiado También Incluso la gastronomía La hemos ido cambiando Porque nos hemos ido Adaptando Al turismo Pero también Nos hemos empapado Mucho De cómo es el turista Y quizás Lo que falta Es lo que decía antes Que el turista Se vaya empapando También un poco De cómo son Los canarios Muchas gracias Nada Hola Me llamo Carolina Y me gustaría Preguntarle Que cree que Que cree que Debería dedicarse Un espacio En los medios Para promover El turismo Alternativo Vamos a ver Carolina En los medios Yo sí creo Que Primero habría que definir Qué entiendes Por turismo Alternativo Hay gente Que hace unos años Entendía que el turismo Alternativo Era en Canarias Donde el turismo Básicamente De sol y playa Hay gente que decía Que el turismo Alternativo Era el turismo Rural La gente que le gusta Irse al campo En una casita rural Hoy día El concepto De turismo Alternativo Es mucho más amplio Engloba La gente que viene Por ejemplo A hacer deporte Uno va al aeropuerto Y ve cada vez más Turistas Que llegan Con la tabla de sur Con la tabla de windsurf Con lo que cuesta Mover eso Facturar eso El fin de semana pasado Vi turistas Que venían Con bicicletas Profesionales Que venían Porque saben Que aquí En pocos kilómetros Tienes Uno desniveles Y pasas De estar Al nivel del mar A subir A la cumbre Y eso Para un ciclista Profesional Es un reto Motivador Hay mucha gente Que está viniendo A hacer Carreras de montaña No ya Running Ahora en marzo Se celebra La Gran Canaria Y eso Está moviendo Mucho Turismo Eso Ese tipo De contenido Si que tiene Ya espacio En los medios De comunicación Ojalá Tuviese más Pero en el caso Concreto De Canarias 7 Que es de lo que Puedo hablar Nosotros ya Tenemos desde hace años Periodistas especializados Solo en el turismo Porque si Canarias Vive del turismo Necesitas Contar con gente Que sepa Que es un turro Operador Que sepa Como se cuenta La cifra De turistas Siempre Podemos mejorar Pero yo creo Que algo de eso Si que Ya tiene cobertura Muchas gracias Nada Bueno Buenos días Don Francisco Una pregunta ¿Crees que los trabajadores Del sector turístico Están infravalorados? Bueno Buenos días Yo creo Que Como decía Siempre se puede Mejorar En el último año Hay un sector Que ha levantado La voz Y que creo Que tiene Bastante razón Que es Lo que se conoce Como las camareras De hotel Camareras En el sentido De las personas Que Bueno Son las que se encargan De Cuando el turista Sale por la mañana Entran en la habitación Limpian Dejan la cama Colocada Cambian las toallas Y tal Ha nacido Incluso Un colectivo Reivindicativo Que se Se denomina Asimismo Las Kelis Y que plantean Que Están viniendo Más turistas Como decía antes 15 millones De turistas Al año En canarias Que son muchísimos Y donde No ha aumentado El empleo Eso significa Que si antes En un día Tenían que hacer 25 camas Ahora probablemente En un día Tienen que hacer 40 camas Y su salario Sigue siendo el mismo Ahí yo sí creo Que hay que mejorar Pero también Digo una cosa Cuando se habla De valorar más Al trabajador También todos Tenemos que hacer La reflexión De si el trabajador Está a la altura De las circunstancias Y lo enlazo Con una cosa Que dije antes Es imperdonable Que en canarias La gente Se pase muchos años Estudiando Y no dominemos Como mínimo El inglés Eso hace Que muchas veces El dueño De un hotel Cuando tiene que Contratar No solo un camarero A un animador Para una piscina Pues ya no le vale Con que alguien Sepa un poquito Inglés Necesita saber inglés Alemán Y si es posible Un tercer idioma Si no nos preparamos Tampoco podemos exigir Que se nos trate Mejor Buenos días Don Francisco Soy Jorge Y quisiera preguntarle Si tiene pensado El periódico Canarias 7 Algún proyecto Para el futuro Buenos días Jorge Siempre estamos pensando En proyectos Porque bueno Creo que en ninguna Profesión Uno se puede quedar Parado En el campo Nuestro Lo que estaba Estamos obligados A estar Permanentemente Atentos A las mejoras Que vienen De la mano De la tecnología Hace Canarias 7 Este año En octubre Cumple 35 años Y cuando nació Nació como un periódico Solo en papel A nadie En aquel momento Se le ocurría Que los mismos Que hacíamos Una noticia Para el papel Pudiésemos escribir Algo Y nos leyesen No solo los canarios Que están En la península Sino los canarios Que están En cualquier lugar Del mundo Y no solo Los canarios Sino que nos pudiesen Leer las personas De cualquier continente Y no solo En español Sino que con el Traductor de Google Nos pueden leer En el idioma Que quieran A pesar de que El traductor de Google Evidentemente Se equivoca Bastante Entonces Si tenemos en marcha Por ir a lo concreto Un proyecto Que los lectores Lo verán A lo largo De este año Que es una transformación Radical De la edición digital Y ahí vamos a seguir Que ustedes quieran Que ustedes quieran Y siempre que yo pueda Seguro que nos encontraremos Vale Nos vamos de Parique Con las radios escolares Ahora hablaremos del turismo Con nuestros compañeros Josué, Lorena y Raquel Buenos días Josué Buenos días Antonio Hoy les vengo a hablar Sobre el interés Que ha suscitado Fitur Feria Internacional De Turismo Este pasado año Como de costumbre Esta ha supuesto Un punto obligatorio De reunión De las diferentes Empresas canarias Que mueve el sector En el susodicho evento Organizado en enero Se realizan numerosas Transacciones Que beneficiarán Durante todo el año La llegada masiva De turismo extranjero Y la oferta Del mejor servicio En unas infraestructuras De calidad En esta ocasión En particular Ha sido aceptada Unánimemente La gran calidad Y competitividad Existente en el archipiélago Lo que conlleva La envergadura Que todos los países Asistentes Le confieren al mismo Canarias Asistió a la feria Dispuesta a prevalecer En el mercado nacional Además de acrecentar El índice De turistas españoles Que despidió el 2015 Con un incremento Del 7% 1,6 millones De visitantes Aún A una distancia Inconmensurable De las 2,7 millones Que protagonizaron El 2007 Entre otras ofertas Que las islas Aportaron a la feria Cabe destacar Por mera particularidad El gofio Pues el ayuntamiento De Puerto del Rosario En Fuerteventura Inclusive llevó Al molinero De la asomada Francisco Cabrera Orama En síntesis La feria Si logró aportarle Esa mejora Que las islas anhelaban Superando las expectativas Y como dijo Don Francisco Antes Informes recientes Nos desvelan Que el 2016 Ha cerrado Con la visita De 15 millones De turistas Rompiendo así Sus registros históricos Que interesante José Muchas gracias Bueno Martínez Lorena ¿Qué nos cuentas? Buenos días Antonio Siguiendo con lo que Acaba de decir Mi compañero Me gustaría añadir Unas cuantas razones más Por las que visitar Esta isla afortunada Creo que hay razones Sobradas Para considerar A Gran Canaria Como un continente Miniatura Y es que En un espacio Tan reducido De terrenos Podemos encontrar Una enorme variedad De climas Y paisajes Playas preciosas Tienen así No hay poco oleaje Como las canteras O la playa en inglés Los acantilados Salvajes y pronunciados De la zona De Andén Verde Los paisajes montañosos Y de una belleza Sin igual Del centro de la isla Los pinares hermosos De las mesas Los restos De erupciones volcánicas De la caldera de Bandama Esa es cierta miniatura Que son la tuna De más palomas El panorama De roques cortados Por el viento Simulando un territorio Y un nar Que se puede observar En la zona de Tejeda Artenara Y Ayacata Y así Hasta un largo etcétera Pero es que Además de sus paisajes Nuestra isla Goza otras grandes ventajas Que le hacen Un lugar ideal para vivir Podríamos empezar Con su clima subtropical Que nos hace vivir En una eterna primavera Y como a pesar De estar en una zona Subtropical del planeta Está salvo De fenómenos naturales Que puedan provocar Catástrofes Y no tiene Los molestos mosquitos Que son muy frecuentes En casi todas las zonas Tropicales Y subtropicales Del mundo También podríamos seguir Del carnaval En los meses de temporada Baja El número de turistas Es de 286.483 En abril Y de 234.048 En mayo Mientras que en marzo Que es cuando Se celebra el carnaval La cantidad Es de 358.723 Y estos datos No me los he inventado Que son recogidos Por el Instagram El carnaval Es una de las fiestas Populares Más populares E importantes Donde el jolgorio Y la diversión Están súper aseguradas Que se celebra En la ciudad De Las Palmas De Gran Canaria Y que tiene Un gran interés internacional De hecho En junio de 2011 Obtuvo la declaración Como fiesta De interés turístico De Canarias Todos los años El carnaval Cambia de temática Este 2017 Está dedicado Al flower power El carnaval De Las Palmas De Gran Canaria Tiene como punto De encuentro El famoso entorno Turístico Del parque Santa Catalina Que se decora En base a la temática Elegida Y donde se celebran La mayoría de actos El carnaval Es para todos los públicos Y de carácter integrador Incluye hasta las mascotas Y pues esto se refleja En los distintos actos Que son bastantes La gala de elección De La Reina Infantil La gala de elección De La Reina de la Tercera Edad La denominada gala De integración Dedicada a la discapacidad Y pues todo el mundo Que les rodea La gala canina La gran gala de elección De La Reina del Carnaval De Las Palmas De Gran Canaria Y como no El acto Que se ha convertido En el más esperado Importante A nivel internacional Que es La gala drag queen Esta gala Es conocida popularmente Como la elección De La Reina Que atrae a numerosos Turistas y participantes De todo el mundo Y es quizás La más importante Gala drag Que se organiza En Europa Y por ello La gran afluencia De turistas Y medios de comunicación Que acuden A este evento En cuyo entorno Es donde más diversión Suele haber Sobre todo En los llamados Chiringueis La gran fiesta Del Carnaval De Las Palmas Que representan Jolgorio Y la diversión Termina con El tradicional Entierro de La Sardina Muchas gracias Raquel Ahora pondremos Un poco más de música Para pasar al siguiente bloque Mis compañeros Han tenido la suerte De poder entrevistar Al concejal de turismo De San Bartolomé De Tirajana Buenos días Laura Lidia Alejandro Hemos tenido La suerte De poder contactar Con el concejal De turismo Ramón Suárez De San Bartolomé De Tirajana Y le hemos hecho La entrevista telefónica Ya que no Hemos podido Tener una reunión Con él Para hacerle las preguntas Y ahora Les enseñaremos Las preguntas Que hemos grabado Ramón Muchas gracias Por colaborar Con nosotros En este evento De Palique Somos Lidia Laura Y Alejandro Del Canterbury Vale Gracias a ustedes Por estar con nosotros Nos gustaría empezar Con la entrevista Nuestra primera pregunta Es Teniendo uno De los mejores Clímas del mundo ¿Cree usted Que promocionamos Demasiado Al turismo Conocido Como turismo Económico? Si promocionamos El turismo Económico ¿Se refiere A un turismo De un poder Adquisitivo alto? ¿Se refiere A La promoción Que hacemos Desde Gran Canaria Tanto desde Gran Canaria Como de Maspalomas Costa Canaria Pues si Dentro de nuestro De De nuestra promoción También va dirigida A todo Tipo de clientes ¿No? A todos A todos Los clientes También de poder Adquisitivo Pero hay que tener en cuenta Que nuestro destino Político En especial Maspalomas Costa Canaria Pues es un destino Vacacional Un destino De Familiar ¿No? Entonces pues Tenemos de De todos También tenemos Pues hoteles De hoteles Mejor dicho Establecimientos turísticos De un alto poder Adquisitivo También para Todo tipo de clientes Que quieran venir a la isla Es decir También se promociona A través de Tanto del Patroato de Turismo De Gran Canaria Como nosotros Como del Tiro turístico Gracias por Contestar la pregunta Ahora te voy a hacer La segunda pregunta ¿Piensa usted Que podríamos Promocionar la visita A un turismo Con mayor poder Adquisitivo? Pues Repito lo mismo Si lo hacemos A ver si me entiende Y hay también Establecimientos Y resort Para ello En el sur De Gran Canaria Hay establecimientos Con un poder Para un cliente De un poder Adquisitivo Lo que pasa Que es un porcentaje Menor De todos los turistas Que vienen A Gran Canaria Que estamos rondando Los 4 millones De turistas Que vienen A la isla Pero pues Hay establecimientos Ustedes lo pueden Comprobar Donde hay Un turismo De poder Adquisitivo Alto Y además Con una ocupación Prácticamente Todo el año De un 90 A un 100% Es un establecimiento Más pequeño Es un establecimiento Con una calidad Superior Y También Un establecimiento De Digamos De Poder Adquisitivo Que no puede Ir todo el mundo A esos hoteles No a esos establecimientos Y promocionarlo Lo promocionamos Nosotros Pero también Lo promocionan Las empresas ¿Me entiendes? Las empresas Que gestionan O son propietarios De esos establecimientos Turísticos De poder adquisitivo Vuelto Y a ellos Se encargan De promocionar También Su establecimiento Para ese tipo De clientes No Pero si vienen Lo que pasa Que Ya te digo Con un Menor Menor Ocupación Pero si tenemos Establecimiento Y se promociona A un poder adquisitivo Alto Tener en cuenta Que la isla Como te decía Pues recibimos Sobre Cuatro millones De turistas Y Y Estamos dirigidos A un A un destino Vacacional Destino familiar Y Y Normalmente Y estamos Todo el año abiertos Hay otros destinos Que trabajan Tres meses O seis meses Y quizás Si sean Destinos Dirigidos en verano A un poder adquisitivo Alto Pero La isla En Canarias Recibe Turistas también Y promocionamos También Ya te digo Lo promociona El patronato Lo promocionan Las empresas Y lo promocionamos También nosotros Desde nuestro destino Vale ¿Cómo describiría El municipio De San Bartolomé De Tirajana? Ok Como municipio El municipio De San Bartolomé De Tirajana Tenemos que tener en cuenta Que es un municipio Digamos Conocido Como un municipio Turístico Es un municipio Multicultural Un municipio Donde Convive Convivimos Muchas Culturas Muchas nacionalidades Ahora mismo Tenemos Censadas 117 Nacionalidades Conviviendo En el municipio De San Bartolomé De Tirajana Somos un municipio Digamos Universal Un municipio Un municipio Un municipio Tolerante Un municipio Abierto Donde Podemos Convivir En paz Y con tranquilidad Y todos Trabajando Pues como te digo Más de 100 Culturas 100 nacionalidades Y tenemos Como residentes Estranjeros Viviendo en el municipio Como los 18 Y todos Convivimos Muy bien Somos el único Municipio De España Y del resto De Europa Que tenemos Un templo ecuménico Un templo ecuménico Que acoge A unas 15 Religiones cristianas Es el único Centro Digamos Religioso Ecuménico Que tenemos En Europa Y si Lleva Pues así Ya más de 40 años Recibiendo Y atendiendo Y a todos Los turistas Que dicen por aquí Sobre todo Religiones Religiones Como te decía Cristianas Todas Bajo el tronco Cristiano Y donde se celebran Misas De todas Las nacionalidades Y de todas Las religiones Cristianas Entonces Eso nos da Ser un municipio Como te decía Un municipio Universal Abierto Tolerante Aparte De los más De 3 millones De personas 3 millones De turistas Que recibimos Cada año En el municipio De San Bartolomé Y eso nos hace Ser un municipio Pues Muy Tolerante Y muy abierto A todo A todas Las culturas A todas Las personas Que Reciben En el En el municipio De San Bartolomé Tirana Y en su opinión Que se podría Mejorar En nuestro municipio ¿De qué se podría? Mejorar En nuestro municipio ¿Has entendido? Hombre En nuestro municipio Nosotros disponemos En el En nuestro fuerte Me quiere decir El El ¿Cuáles son Nuestras fortalezas? Porque mejorar Si tenemos Cada Cada Estamos mejorando Ahora mismo Ahora mismo Existe un plan De mejora Y De modernización Que ha puesto en marcha El gobierno de Canarias En el año 2012 Y todas las empresas Privadas Que han querido Pues se han acogido A A ese plan Y están reformando Complejos Complejos De De los años 70 Se han convertido En hoteles En pequeños hoteles Y Y eso Están ofreciendo Como servicio Y adaptándose A los nuevos tiempos Donde Donde El turista Pues exige Puedes tener Un servicio Dentro del establecimiento ¿No? Y pues la gente Valora mucho Nuestro clima Valoran también Nuestros paisajes Nuestras playas Tenemos Pues ya sabes Las mejores playas De 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 Las islas Y abiertas Todo el año Es decir Las playas De De Macaloma Están todo el año Disponibles Todo el año abiertas Y eso es muy importante Dónde Tratamiento A nuestras Infraestructuras Jurísticas ¿No? Y como te decía Estamos mejorando En los privados Con todos los establecimientos Privados Que están Por mejorando Sus establecimientos Sus establecimientos De hecho Esta tarde mismo Se Reina Se Se abre Se inaugura Un nuevo establecimiento Que se ha sido reformado Y Y por parte De las administraciones Públicas Pues estamos reformándolo A las exigencias De los turistas De hoy O que es Calles peatonales Paseos Y menos coches Menos tráfico En la zona turística Y más espacio Para la gente Pueda andar Porque los turistas Pues prefieren Estar en la calle Con este buen clima Y prefieren pasear Y conocer Los paseos De Maspalomas Las calles peatonales Y toda esta zona Y eso se está mejorando Y eso se está mejorando Después de 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 Muchos años ¿No? Pues en Maspalomas Costa Canaria Es un destino Ya con Con más de 50 años Un destino conocido Seguro Consolidado Y bueno Y tenemos que estar Siempre mejorando Los Eso lo valoran Ya los Los turoperadores Lo valoran Los mismos turistas Y eso es Importante para todos ¿No? ¿Qué es lo que más Le preguntan Como concejal de turismo De San Bartolomé La gente Tanto Como me relacionan Con el turismo Pues la gente Siempre pregunta ¿Cómo va el turismo En Maspalomas? ¿Cómo va el turismo Ya sea desde aquí Desde la península De extranjera ¿Cómo va la zona De Maspalomas? ¿Cómo va el turístico? ¿Cómo va Maspalomas? Y Y eso es importante Porque también Parte de nuestra misión Es Es Concienciar A todos A todos los ciudadanos De la isla Que El turismo Somos todos Que todos Vivimos del turismo Y eso debe crear Una conciencia También En la gente joven Las nuevas generaciones De lo importante Que es el turismo Para Para nosotros ¿No? En nuestra familia Seguro que muchos De De vuestros padres Abuelos Pues han trabajado En el turismo Y eso ha sido Muy importante Para Para la isla Gran Canaria De la manera Que El turismo No hay que crecer ¿No? Y en todo el mundo Pues la gente La pregunta siempre Es la preocupación Pero cómo va el turismo Si Cómo van las ocupaciones De los hoteles Cómo va El Porque ya Lo demás La gente sabe Que tenemos buen clima Y la gente No pregunta Si está lloviendo Si hace calor O qué temperatura Tenemos La gente La gente La gente Ya sabe Que La isla Gran Canaria Y más palomas Pues tiene Todo el año Un buen clima Y La gente Lo que le preocupa Es la ocupación Que vaya bien El turismo Si Y bueno Para terminar Hay algo que quiera contarnos Que no le hayamos preguntado todavía Bueno Es importante Siempre Destacar De que Tanto la isla Bueno En la isla Gran Canaria Podemos tener Turistas Desde hace muchos más años Pero en Maspalomas Costa Canaria Nació en el año 64 Y hemos cumplido Más de 50 años En el turismo Somos un destino Muy conocido Hay que valorar Toda La profesionalidad De las personas Que trabajan En el turismo Es muy importante Gracias a ello Pues Para Canaria Y en Maspalomas Es hoy lo que es La cantidad de personas Que de una manera Vocacional Por el turismo Han trabajado Y Y es muy importante Eso Porque es lo que Valora el turista Tienen que tener En cuenta Que más del 75% De los turistas Que vienen aquí De los 4 millones De turistas Que vienen cada año Por eso El 75% Son clientes repetidores Que vuelven Y vuelven A pagar por el fin A pagar por el paisaje Y por los establecimientos Pues vuelven Como habrán visto ustedes Muchas veces En las noticias Vienen porque Los empleados De ese establecimiento Pues es como Su segunda casa Y es muy importante Destacar La profesionalidad Que tenemos Aquí De gente trabajando Y que ha trabajado En turismo Y eso Ha ido generando Pues Que muchos turistas Valoren también Ese carácter nuestro Esa vitalidad Esa amabilidad Que tenemos El ser El ser isleño Y eso Nos ha dado Ese Digamos Esa fortaleza También Que muchas veces Nos olvidamos De poner en valor La La profesionalidad De tanta gente Que trabaja En turismo Directo Indirectamente Y eso es lo que Tenemos que Tener en cuenta Y ustedes también Los jóvenes De decir Que turismo Turismo somos todos Y turismo Lo tenemos que cuidar Para seguir Para seguir Viviendo del turismo En las ciudades Canarias Crear conciencia Es lo importante De la importancia Que tiene el turismo De que turismo Somos todos Y como han visto Estas noticias Las habrán visto Hoy también En las medios De comunicación Canarias Ha superado Los 15 millones De turistas En este último año El 2016 España sigue Vaciendo récord En visitas de turistas Es decir Todas las noticias Son noticias dulces Para el turismo Es decir Tenemos ahora mismo Un momento dulces En el turismo En toda España Las comunidades autónomas Todas han ido creciendo Y todas han ido Generando eficaz En muchos pueblos De España Y eso es Importante Bueno Gracias don Ramón Muchas gracias Por su colaboración Y esperamos contar Con usted en un futuro Muchas gracias Nos vamos De Parique Con las radios escolares Nos vamos De Parique A la calle Bueno Antonio ¿Qué te ha parecido? Pues a mí personalmente Me ha parecido Muy interesante Además que Estos programas Para mí Se deberían hacer Mucho más Habitualmente Porque Ayudan a los adolescentes Y a los jóvenes A entender más Y a conocer más A las Islas Canarias Me pongo A mí como ejemplo Yo no conocía A Gran Canaria Tanto como Como quería conocer Bueno Con esta experiencia Hemos aprendido Muchas cosas Por ejemplo Que los políticos Son personas normales Que podemos Comunicarnos con ellas Y la radio Es un buen Medio para hacerlo Pues hasta aquí Nuestra participación En De Parique 2017 Gracias a Don Francisco Suárez Y don Ramón Suárez Por el apoyo y confianza Esperamos volver pronto Nos vamos de Parique Con las radios escolares Nos vamos de Parique A la calle de Triana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!